A ver, Andrés, esto tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Que hay gente que parece merecerse lo que tiene, ¿no? Pero yo le he puesto las aduladoras de Río Cauto, o mejor, las incautas del Cauto, porque Díaz Canel se llega ya en esta gira que está haciendo para convencer al país de las nuevas medidas, no llevan ni un pomo de agua, no reparten nada. Y entonces estas mujeres de todas maneras caen desfallecidas de admiración ante Díaz Canel y ante quien le pongan. Veamos. Ay, mi amor, era como si hubiera al Dios Fidel, era como si hubiera visto otra vez a Fidel. Mira si me erizo, porque a los dos los he querido con el alma, con la vida. Para mí fue un regalo de Dios y una bendición para este municipio, que falta le hacía que una persona como él pusiera sus pies benditos aquí, para nosotros poder mejorar, porque yo sé que vamos a mejorar. Para mí es un privilegio tener al presidente de nuestra república aquí, porque eso queda para la historia de Río Cauto. ¿Ve? Nos queda para la historia, por lo menos para el municipio. Es emocionante sentir, mira, yo me erizo, sentir, ve, la presencia de nuestro presidente aquí en nuestro municipio. Mira, lo triste de esto, lo triste, tragicómico, como todo lo que tiene que ver con las masas, es que dentro de dos semanas tú ves a esas dos mujeres aquí, que entraron por la frontera, y pidiendo los beneficios y gritando porque no le dan esto y porque no le dan lo otro. Yo no sé si tú captaste lo que dices, porque ya era hora, la señora anciana que habló primero, de que alguien como este, como diciendo, nos tienen abandonados, se le fue, resbaló. Lo que pasa es que en el medio de toda la baba adulatoria no se siente el peso semántico de lo que ella dijo. Evidentemente, mira, estas personas, hay un problema que es el daño antropológico, que hablamos tú y yo y muchos, muchas veces. Estas personas sufren de esto, pero no es el único pueblo que ha sufrido de eso. Ha pasado en donde quiera que ha habido una dictadura totalitaria extrema, pasaba en los países socialistas, pasaba en todas partes, y es parte de la propaganda que circunda. Date cuenta que estas personas no tienen, posiblemente, no tengan la comunicación con el exterior, que la gente en La Habana, incluso Santa Clara, Santiago de Cuba, capitales de provincia pudiera tener. Ahí es, al duro y sin guante, el cuento a pulso. Y es gente de una cierta edad, menos la última muchacha. La que se erizó. La que se erizó. Parece que el EGUA se le acercó, entonces ella confundió el EGUA con Díaz Canel, pero bueno, no importa. Mira, esa es la señora que dijo, ya era hora que una persona así viniera aquí. Este es el producto de sesenta y tantos años de dictadura. Ocurre. Y de adoctrinamiento, porque también nos pasamos la vida diciendo que en Cuba hay adoctrinamiento y cuando vemos a alguien adoctrinado nos asombramos. ¿No? Pero tú hablabas del peso semántico. ¿Te fijaste en el lenguaje religioso? Sí. ¿Diez benditos? Ahora es obligatorio ser. Sí, ahora. Una vez tiramos el crucifijo contra los arrecifes y jamás miramos para atrás. Dios fidel. Ahora es obligatorio ser religioso. ¿Ah, sí? Sí, porque tú sabes que en las dictaduras todo es problema de obligatorio, todo es mandatorio, o sí o no. Entonces ahora todo el mundo tiene que ser religioso. Imagínate tú. Qué bendito, qué horror. No, bueno, pero ¿qué propone Díaz Canel? ¿Qué respuestas tiene para qué? ¿Qué lleva en la java? Mira eso. Y aquí asociado entonces un elemento que ustedes, dos elementos que ustedes destacamos y que están muy importantes. Transparencia y participativa. Tenemos que hacer los presupuestos los más transparentes para la población. Si hay una parte del presupuesto que se destina a la transformación social de una comunidad, a la comunidad, la gente tiene que saber a la comunidad que tienen asignado tanto de presupuesto en qué se va a utilizar para que entonces todo el mundo participe en lo otro que ustedes destacaron. Control popular. Control popular. Yo oigo hablar a este señor y digo, es un castigo de Dios. Porque tú puedes ser mi enemigo, pero por lo menos es que este señor es incapaz de articular una palabra. Y no es por lo de Biden, no es porque está chocho. Es que simplemente parece que tiene una pizza completa, una pizza cubana, que son altas y gordas. Una pizza entera en la boca. No sabe articular, no sabe hablar. Y menos mal que no le dio por hablar en inglés porque ya te acuerdas. ¿Te acuerdas aquella vez que trató de hablar en inglés en San Vincent? Creo que fue. One, two, three, eleven, four, five, six. Oye, pero fíjate, ellos adquieren el lenguaje de la economía capitalista sin tener una economía capitalista. O sea, hablan de presupuestos, bueno, y ese presupuesto, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cuál es la fuente de...? Porque aquí sabemos, el presupuesto, por ejemplo, del condado, lamentablemente, sale de los impuestos a la propiedad. Sale del impuesto a la venta, que es en realidad un impuesto a la compra, como es mi opinión personal, etc. Y es tanto y se distribuye, mal distribuido creo que está, ¿no? Nuestra alcaldía es un desastre. Y todo eso, pero podemos quejarnos y podemos llevar ahí la contabilidad. Y todavía no caemos presos. Pero fíjate, él dice, a un pueblo que le asignan una ayuda debe saber, bueno, ¿y por qué se le asigna a ese y no al otro? ¿Quién lo discute? ¿Dónde están los ejecutivos? ¿Dónde están los concejales, los comisionados, los alcaldes? Los que aprueban el presupuesto. El pueblo que, bueno, es toda una locura, tienen un lenguaje fuera de nada. Pero defender las medidas económicas se ha convertido ya no en un tema económico, sino en un asunto político. El que no defienda las medidas económicas es un contrarrevolucionario. Adelante. Estar convencido de por qué debemos defender estas medidas económicas, por qué las tenemos que aplicar, aunque son complejas, todas tienen frías. Porque si uno no las entiendes, uno no las va a defender. Y ahora sí entrando toda esta discusión que se va a hacer con la población. Incluso pueden salir críticas a las medidas y pueden salir nuevas medidas o nuevas fringües. Y lo segundo es cómo nosotros desmontamos la enorme estrategia de comunicación del enemigo centrado en desmontar las medidas, demonizarlas, sembrar desaliento, desesperanza, para que no haya confianza en las medidas. Y para que haya una ruptura de la población con la revolución. Mira tú qué curioso. Nosotros somos el enemigo. Sí, pero además, ¿qué cosa es lo que hemos orquestado? ¿El enemigo de quién? No, pero no eso. Que nosotros desalentamos, sembramos la desconfianza en las medidas. Señor Díaz Canel, si tú quieres ahora yo elogio las medidas. Y digo que son buenísimas, que son una maravilla esas medidas. Y no se va a tener igual. Resolver todos los problemas. En Cuba, señores, yo puedo decir ahora mismo, todo eso. Ustedes tengan fe, tengan confianza, que mire eso, va a haber, el transporte se va a arreglar, la comida se va a arreglar, el agua se va a arreglar, las casas se van a arreglar. Empezando por Mariana. Yo te puedo dar ahora mismo un discurso optimista. Y la realidad lo va a desmentir. No somos nosotros los que desmentimos el discurso. Es la realidad que están viviendo dentro de Cuba. Si esas medidas de verdad fueran efectivas, y si de verdad funcionaran, y si de verdad la economía prosperaba dentro de Cuba, da igual lo que tú y yo digamos aquí, porque la gente, la realidad va a apoyar el discurso de Díaz Canel. No somos nosotros, Díaz Canel. Es la realidad la que te desmiente. No, pero no solo, Cao. Yo lo he dicho varias veces aquí en tu programa. Estas personas, no él personalmente, pero los que él ha relevado. Estas personas llegaron allí para quedarse con todo. Armaron la bronca de que los explotadores, los extranjeros, los ricos eran racistas, eran explotadores. Nosotros lo vamos a hacer mejor. Sacaron a patadas a todo el mundo y ahora están de rodillas implorando que los inversionistas vayan. ¿Dónde está el paraíso de obreros y campesinos que ellos iban a hacer? Como decía él, y una vez nos pondremos de rodillas y una vez inclinaremos nuestra frente. No, están viviendo de rodillas todo. Y será para decir lo que dijo el periódico de Matanza, que ha hecho un chiste de mal gusto. A ver. Estamos en vísperas del Día de los Enamorados, mañana 14 de febrero. Crónica de domingo, desordenamiento cárnico y amoroso. Entonces, lo que dice el periódico es que cuenta una historia donde hay alguien que quiere que el regalo del Día de los Enamorados sea un trozo de carne. Dios mío. Sea un trozo de carne, eso es lo que quiero. No quiero flores, no quiero besos, no quiero amor. Lo que quiero es un pedazo de carne. Aquí lo que hace falta es ama. Y entonces ellos lo hacen como un chiste que a mí me parece de mal gusto, porque si hubiera carne fuera de buen gusto, pero no hay carne. Ten cuidado, no sea una protesta velada. En un periódico oficial. Ellos eso, cuando quieren desahogar, cuando hay mucha presión, ellos mismos se hacen la crítica. Abren la válvula. Ellos mismos se hacen el chiste. Abren la válvula. Ahora mismo son, todo eso es un cuento. Ahí no hay nada colado. Muchas gracias, maestro. Va para el programa de internet. Voy a transmitir. ¿A qué hora empiezas? A 9 en punto, Enfoque Ciudadanos. Ahí lo ven en las redes, por YouTube. Con Alburquerque, qué bien. Vamos a ver conmigo. Gracias por ver el video.